Camino viejo de mi vereda Por donde tantas veces pasé Llevando al hombro mi taleguera Con mis cuadernos y mi pizarra Rumbo a la escuela de Doña Inés Recuerdo mucho que en tus orillas Crecía la malva, las clavellinas Las amapolas y el girasol Y que las aves en las mañanas Los trinos cantaban llenos de amor Camino viejo de mi vereda Por donde tantas veces pasé Llevando al hombro mi taleguera Con mis cuadernos y mi pizarra Rumbo a la escuela de Doña Inés Recuerdo mucho que en tus orillas Crecía la malva, las clavellinas Las amapolas y el girasol Y que las aves en las mañanas Los trinos cantaban llenos de amor Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto bajar sin fren Vine a buscarte viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristeza Solo he encontrado Seguramente Por tu vejez Que ya no existen las clavellinas Las amapolas Ni el girasol Tan solo quedan Las viejas ruinas De aquella escuela De Doña Inés Camino viejo Viejo camino Gratos recuerdos De mi niñez Que ya no existen las clavellinas De mi niñez Que ya no existen las clavellinas De mi niñez Que ya no existen las clavellinas De mi niñez De mi niñez De mi niñez De mi niñez Gracias por ver el video.